Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? La eliminación del mejor equipo del mundo, Liverpool, a manos del Atlético de Madrid en octavos de Champions, está pasando factura al equipo de Jurgen Klopp. Hay varias informaciones que afirman que estrellas como Van Aie y Salah, entre otras, ya quieren cambiar de aires a final de temporada. Pues atentos a este pedazo de noticia de última hora. Un medio inglés asegura que un crack mundial del Liverpool ya tiene total acuerdo con el Barcelona para la próxima campaña. Se trata de nada más y nada menos que del defensa internacional inglés de 21 años, Alexander Arnold. De hecho, en una reciente entrevista se declaró fan del Barça y de Messi. Y el mismo medio informa que Alexander Arnold será nuevo jugador del Barcelona a cambio de Semedo más 40 millones de euros. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.